Piñe es un festival, música junto al bar Este es el charanito Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? Si vivimos todos separados ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra Si con dos queremos vivir? ¿Para qué es el sol que nos alumbra? 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 ¿Para qué vivir tan separados? Si la tierra nos quiere tumbar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir ¡Gracias! 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 ¡Todo junto! ¡Más fuerte! ¡La última! ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 ¡Fuerte el aplauso para Claudio Cruz! ¡Fuerte el aplauso para Claudio Cruz!